Todas las personas somos o estamos de paso por la vida propia y por la vida de los demás, porque lo nuestro es simplemente pasar. Sin embargo, conozco algunas que hacen que su huella perdure más en nuestra memoria. Las canciones que se muestran a continuación han formado parte de la historia de muchas generaciones. Son inspiración del señor Eduardo Zapata Crevalú y para él, este homenaje. Me acompaña desde ayer la soledad y el vacío que ha dejado tu sencilla. Te he buscado en aquel sitio y no estás. Busco el aroma y la luz de tu presencia. Y ahora que hago aquí, pensando solo en ti, consumido y agobiado en mi tristeza. Y mi voz que no sabía de mí, me pronuncia tu nombre con demencia. Las calles de mi andar, la noche, el cielo, el mar, el sol y su brillar, gritan tu nombre. Desde que lo aprendí, estar en mi corazón, tratoado con amor, tu lindo nombre. Porque tú has hecho en mí, que ser una pasión, que ser mi corazón, que se enamore. Poemas de amor, alegría y pasión, ese es tu nombre. Por eso es que te quiero tanto y tanto. Por eso es que te quiero tanto. Me gusta pensar en ti porque es grande este amor, y es que mi corazón solo late por ti. A través de la distancia llego a tu corazón, para que tú, mi amor, sientas mi canción. Me gusta pensar en ti porque así yo soy feliz, porque te siento junto a mí de esta manera. Siento tu ternura, tu sonreír y tu mirar. ¡Ay, para mí, para mí, para mí! Conocí tu sonrisa en una tarde, y a mi pecho lo hiciste suspirar, trajiste la alegría de los cantos, las aves con su canto, en tus sonrisa y tu mirar. Y si sentí tu mirar en esa tarde, cuando el sol se inclinaba sobre el mar, quedó mi corazón, prisionero, ahogando un te quiero, por no poder gritar. Y quedó mi corazón, prisionero, ahogando un te quiero, por no poder gritar. Y ahora que estoy aquí, suspiro y suspiro por ti, mi corazón preso de tus encantos, mi amor está esperando, lo entregues a mí. Mujer que ha logrado crear, sentimientos que me hacen soñar, has traído mil cosas en tus pasos, durmiendo en un abrazo, al campo y al mar. ¡Ay, bichola! ¡Ay, bichola! Yo te quiero, y en mis ojos no has podido oler. ¡Ay, bichola! Yo deseo, de tus labios y miente bebé. ¡Ay, bicholita! En tus ojos, mil promesas yo creo encontrar. Besando tus labios rojos, y en tu cuerpo poder navegar. Por más distancia que pueda haber, en el tiempo transcurra más, toda mi alma y todo mi ser, no te dejarán de amar. Aunque sangre tu corazón, y el mío no pueda más, habrá un momento y habrá un lugar, donde se puedan curar, sus heridas. Es una llama de amor, que nos quema, es un volcán de pasión, en erupción. Y aunque no nos vemos más, y no nos tocamos más, nos amamos. Y aunque parezca imposible, nos amamos. Después de una negra noche, saldrá el sol. Siempre a tu lado, yo he sido muy feliz, entre los dos nuevos secretos, muchas vivencias hemos logrado compartir, fuiste una amiga muy sincera, eras para mí, como flor en jardín, eras como el sol en pleno invierno, lo llenaste todo, con tu sombra, me acostumbré a soñar despierto. No sé por qué ahora en tu partir, sinto un dolor en mi alma, aunque intento soñar. Y por qué mi abrazo al despedir, se ahoga ya mi voz. Brotan de mis ojos con dolor, dos lágrimas que caen al sentir el triste adiós, sangra hoy mi pobre corazón, y aplora ya mi pena, y muy triste quedo yo. Ya no puedo decir que te amo, es muy tarde para decir que te amo, solo, solo con el adiós, verás cuán profundo es el amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Siento que en algún momento yo pierdo la calma, cada vez que mi hijo y mi lento buscan a ti, siento un vacío profundo dentro de mi alma, y de hecho ese audioso yo soy todo por ti. ¿Por qué te fuiste mujer? Dime por qué has herido, a este mi corazón que te dio solo amor. Con tu partida he quedado todo entristecido, dejándome en este mundo solo y sin amor. Con tu partida he quedado todo entristecido, dejándome en este mundo solo y sin amor. Busco en mi soledad que está llena mi vida, algo que acabe mi pena y alivie el dolor. Con tu recuerdo mi vida he quedado prendida, hoy está llena de sombras, triste y sin amor. Con tu recuerdo mi vida he quedado prendida, hoy está llena de sombras, triste y sin amor. che soperia es immer noch producing y sin amor. Por todo malés. Mujer, que cargando vas a un niño, y recordando de un hombre su cariño Llevas en brazo al fruto que Dios te bendijo, y aunque quiera el mundo o no, ese niño es tu hijo Mujer, que camines por la calle, siempre sola, pensativa y cabizbaja Tu hijo no tiene la culpa, dale tu apellido, porque el hombre que amaste una vez, darle el suyo no quiso Madre soltera que vas en la vida luchando, tiene las manos marchitas y el alma llorando Puede a tu hijo tu pecho y háblale dulcemente, y camina erguida en paz, y levanta la frente Mujer, que de Dios recibiste el don de ser madre, hay un hombre del bien y del mal que se aparte Solo con tu amor, tu calor y todo tu cariño, la vida sin padre o con él, le hará lo mismo Solo con tu amor, tu calor y todo tu cariño, y la vida sin padre o con él, le hará lo mismo